Se ha realizado una rueda de prensa por parte de la portavoz del Partido Socialista. Desde el Grupo Municipal Socialista han querido hacer una valoración de las fiestas de este año. Según la portavoz del PSOE, este año se ha contado con mayor inversión y no ha habido ningún cambio significativo con respecto a otros años. Ha funcionado lo que ya estaba gestionado por el Partido Socialista en años atrás. Llevamos ya 15 meses desde el gobierno del Partido Popular y Vox en este ayuntamiento y queremos saber, queremos conocer y que lo conozca también la ciudadanía, dónde han ido a parar la friolera de 1.225.000 euros, que es la cantidad total que ha tenido la Concejalía de Festejos para organizar todos los festejos de la ciudad en este tiempo. Se trata de una cantidad sin precedentes y la realidad es que han tenido el doble de dinero, pero con lo que podrían haber hecho algún cambio significativo en estos festejos, que podrían haber llegado a algo más, pero no ha sido así. Han llegado a decir que esperaban ver cambios en la dinámica de la feria, pero yo me pregunto, ¿han aportado algo nuevo? Y la respuesta es que no. Y no yo, porque lo quiera decir, ni el Grupo Municipal Socialista. Es que no ha habido ninguna novedad. Solamente hay que revisar el programa de las fiestas, que ya la primera fue que lo tuvimos en nuestras manos el 14 de agosto por la mañana. Esa ya fue la primera improvisación. Eso ya denota la falta de interés y las pocas ganas de realizar algún cambio significativo en esta feria. Por otro lado, también nos cuenta que no hay ningún presupuesto para la reforma necesaria del Auditorio La Granja. En lo que se refiere al Auditorio Municipal de La Granja y a esa tan cacareada reforma que están siempre presumiendo de que van, van, van a hacer, no han hecho nada, ni hay planificación de hacer nada, porque hay cero euros en el presupuesto de este año para reformar o hacer las actualizaciones necesarias en el Auditorio Municipal de La Granja. Según la portavoz del PSOE, el año que viene con poco, la feria va a ser mucho mejor. Y lo peor es la poca implicación, las pocas ganas de trabajar, la participación con los colectivos, con las peñas, con el tejido cultural, festivo y deportivo de la ciudad. Así que la realidad ha sido esa, unas ferias y fiestas deslucidas, monótonas y que solamente dejan un apunte positivo. Y es que seguramente con poco, las del año que viene serán muchísimo mejor.